bienvenida a mi canal si sos nueva por acá me quiero presentar mi nombre es janina hoy quiero hablar de la queja si sos una persona que se vive quejando o si estás rodeada de personas que se quejan todo el tiempo quédate acá hasta el final porque te voy a ayudar a desprenderte completamente de la queja te voy a ayudar a abandonar la queja completamente empecemos con esta pregunta por qué las personas se quejan la queja es tan negativa tiene una vibración tan baja y la verdad que no ayuda a resolver absolutamente nada entonces por qué tantas personas están quejándose a diario sin parar y hay varias razones que explican esto primero porque lo aprendieron si creciste en un ambiente donde tus padres se quejaban constantemente es probable que sin darte cuenta lo hayan implementado vos también en tu vida creando de la queja un hábito una rutina algo normal para vos también la queja puede venir de personas que son muy pesimistas son personas que siempre están fijando fijándose en lo negativo en lo que no funciona en las cosas que no van bien también otras personas que son muy predispuestas a la queja son las personas que son perfeccionistas porque tienen sus estándares muy muy altos entonces nunca los pueden alcanzar y como consecuencia surge la queja y por último y aunque parezca un poco absurdo muchas personas se quejan por tener temas de conversación a veces es un camino muy fácil que atrae la atención de las personas cuando no sabes de qué hablar te quejas siempre funciona no lamentablemente la queja tiene consecuencias que son muy negativas y antes de hablar de cómo dejar la queja definitivamente quiero explicarte cuáles son estas consecuencias porque es muy importante que sepas que tengas en cuenta bien en claro qué efectos tiene la queja en tu cuerpo y en tu vida como mencioné anteriormente la queja te pone en un estado de vibración muy muy bajo y esto hace que tu estado de ánimo sea negativo y si tu estado de ánimo es negativo vas a interpretar absolutamente todo de manera negativa a tu alrededor va a ser negativo entras en un circuito de negatividad y esto lamentablemente afecta y perjudica todas las áreas de tu vida estas relaciones de pareja tu trabajo tu familia y pensá esto porque es la verdad nadie quiere estar al lado de una persona que es negativa por más que querés a esa persona la negatividad es contagiosa quiero que pienses en una persona que conoces que es negativa en ese momento cuando estuviste pasaste un día entero pasaste varias horas con esa persona cómo te sentiste después seguramente te sentiste con dolor de cabeza cansada de mal humor y eso es porque la queja es una energía que la podemos absorber y la absorbemos inconscientemente entonces quién quiere quién quiere estar al lado de una persona así quién quiere rodearse de gente así nadie si sos una persona que se queja constantemente la gente empieza a evitarte o empieza a reducir el tiempo de contacto y yo no quiero que eso que pase no quiero que te quedes sola ni que te aísles ni que tampoco te aísles de personas que se quejan así que si estás viendo este video y conoces a alguien que es negativo, que es pesimista, que se queja todo el tiempo compartilo si podemos ayudar a esa persona a cambiar pero acá no terminan los aspectos negativos de la queja la queja también te genera estrés, te genera ansiedad además de hacerte muy pasivo y por qué digo esto, por qué digo pasivo porque cuando tenés un problema por ejemplo y elegís la queja en vez de actuar, en vez de resolver el problema estás en un estado pasivo porque la queja no te va a solucionar el problema jamás te vas a sentir mejor sobre alguna situación o algún desafío que tenés todo lo contrario hace que el problema sea más y más y más grande y voy a ser muy clara y muy directa si no dejas de quejarte las cosas malas y negativas no van a dejar de pasarte nunca si ya tenemos suficientes razones para empezar el cambio hoy y ahora entonces si es así seguimos para adelante si es así, quiero que le des like a este video estamos dándole un poquito de energía positiva con un like ahora pasamos a lo importante cómo dejar la queja cómo dejar de quejarnos y lo primero y fundamental es ser consciente de que te estás quejando la mayoría de las personas lamentablemente no es consciente de que se quejó al menos no todo el tiempo así que para empezar quiero darte un ejercicio muy fácil quiero que busques una gomita una pulsera elástica lo que tengas a mano quiero que te la pongas en la muñeca y quiero que al menos por una semana seas muy consciente de lo que te decís y no solo lo que te decís sino también lo que pensás porque acordate que vos sos la persona con la que más hablas entonces lo que te decís todo el tiempo importa esas quejas no verbalizadas también van a tener un gran efecto negativo en tu vida así que cada vez que te encontras quejándote quiero que te des un pequeño golpecito con la pulsera de esta manera vas a ser consciente de cuántas veces al día te estás quejando también quiero que empieces a prestar atención sobre cuáles son los temas que te quejas tu familia tu trabajo tu salud identifica esas áreas de tu vida que tenés que mejorar porque de esta forma lo que podemos hacer es convertir algo negativo en algo positivo transformamos la queja en soluciones después de esta primera semana que trabajaste en ser consciente cada vez que te quejas seguramente te diste cuenta te vas a dar cuenta que te quejas varias veces al día que te quejas muchas veces al día y a partir de esta conciencia si querés el cambio viene el cambio ya sabes la negativa que es la queja ya sabes que te quejas todo el tiempo sabes que te hace mal si estás dispuesta a cambiarlo pero de verdad estás dispuesta a hacer un cambio a tener un cambio en tu vida lo podés hacer pero si no estás dispuesta si solo estás acá escuchando este video esperando una solución mágica esperando que yo diga abra cadáver y que la queja desaparezca de tu vida lamento decirte que eso no va a pasar vos sos la responsable de tu vida y sos la responsable del cambio así que si hasta acá estamos de acuerdo podemos seguir con el siguiente ejercicio la segunda semana quiero que cada vez que estés por quejarte te frenes te frenes y en vez de quejarte quiero que lo cambies por algo positivo por ejemplo un ejemplo básico vas manejándose a tu casa hubo un accidente y te quedaste atascada en el tráfico si sos una persona que se queja seguramente vas a empezar a decirte un montón de cosas como que ciudad de porquería no puede ser que me quede atascada porque me pasa esto a mí no aguanto más vivir así entonces en vez de decirte todas estas cosas negativas quiero que inmediatamente busques algo positivo todo ese imprevisto ok veo que tengo para rato acá así que voy a aprovechar para llamar a mi amiga que hace rato que no hablo voy a aprovechar para escuchar el último video de Johnny Coach así aprendo algo nuevo ¿no? por ejemplo usa ese tiempo para algo productivo la elección es tuya el accidente no se puede cambiar así que vas a estar atascada no importa lo que digas o hagas así que ¿qué vas a elegir? estar todo el tiempo miserable llegas a tu casa frustrada de mal humor o vas a elegir usar tu tiempo para algo productivo entonces llegas a tu casa tranquila y contenta de que usaste ese tiempo para algo bueno para algo positivo no fue un tiempo perdido este es solo un ejemplo de miles de ejemplos en cada situación que te provoque quejarte tenés la elección o lo haces y te frustras aún más y no te va a llegar a dar a ninguna solución o lo aceptas y buscas algo positivo son pequeños cambios que podés hacer en tu vida que te van a llevar a resultados extraordinarios yo te puedo asegurar que después de estas dos semanas de estar haciendo estos ejercicios vas a ver cómo tu vida completamente va a cambiar te vas a sentir mucho más positiva te vas a sentir motivada te vas a sentir con energía la gente alrededor tuyo te va a mirar de manera distinta tus seres queridos van a querer estar con vos en vez de evitarte te van a buscar tu entorno entero completamente va a cambiar y por último mi consejo es la meditación este hábito es un hábito muy saludable de concentrarte en tu respiración y no interactuar con tus pensamientos de esta forma se convierte en la mejor estrategia para poder prevenir quejarte en el futuro unos minutos de meditación al día te van a ayudar no solo a no reaccionar tan bruscamente frente a situaciones de la vida sino también a estar mucho más tranquila esto es todo lo que tengo hoy para vos si te quedaste hasta el final felicitaciones ahora quiero que vayas por ese cambio si te gustó este video te invito a que le des like y que lo compartas como siempre me despido deseándote que tengas un día bendecido y que te gustó este video y que te gustó este video